Nuestra responsabilidad como gobierno, como hombres de Estado, es la de garantizar la paz social y el orden macroeconómico. Sin estabilidad macroeconómica no hay paz social, pero sin paz social tampoco hay estabilidad macroeconómica. Porque las tensiones que se producen en la sociedad de alguna manera se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado o que deben tomar los privados a la hora de invertir. Y entonces es clave que entendamos que el trabajo de construcción de estabilidad macroeconómica con paz social es un trabajo conjunto entre el Estado, los gobernantes, pero también los actores económicos y sociales de la Argentina. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos, por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas. La Argentina es mucho más importante que nuestras diferencias o que nuestras ambiciones. Y los argentinos merecen que en un tiempo que no es electoral, sobre aquellas cuestiones y vectores que hacen al desarrollo económico de la Argentina, tengamos la grandeza y la generosidad de sentarnos a la misma mesa y pensar por una vez en los argentinos. Muchas gracias. 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 Gracias.